En nombre de los jugadores y oficiales, bienvenido a la arena de Lod Label en Melbourne para la actualización de hoy. Vamos. Vale, tengo que restar súper bien. Vamos. Uff, qué mal es, eh. Vamos. Muy buena, muy buena. Me han subido. Toma, toma resto, crack. Un globo tenía que haber hecho ahí. Un globo o seguir con el paralelo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Buenísima Que bien angula Que bien angula Está muy para atrás Paralelo Tenía que haber buscado el paralelo No me sale bien el saque Uff Yo de verdad Que buena es Qué angulo Me está humillando Me está humillando Que lastima Vamos Vamos Se me ha resbalado el joystick Me cago en su puta madre Se me ha resbalado el joystick Tío Qué coraje Vamos Qué mal Qué golpe más malo Vamos Vamos Es el revés Joder No La contradejada Qué mala Ha sido Qué mala ha sido La contradejada Buena Buena esa Buena esa Voy a jugarle profundo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué golpe más malo Por Dios Profundo Fuerte Me ha acojonado Me ha acojonado Me ha acojonado un poco Ahora profundo De nuevo Ahora bajita Fíjate cómo estoy jugando Con la Con la profundidad Adel Hostia Qué guapo La animación De Federer Sabe Como que Se hubiese dado cuenta Como que Se hubiese dado cuenta ¿No? De Ay Qué golpe más malo Toma esa Vamos 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 Derroto Derroto A descansar A hacerle un Federer Anda Uy Iba a subir Iba a subir No Doble falta Tío Buenísima Ahí a mitad De pista Si no resta Bien Vamos Vamos Al cuerpo Muy buena Lo he hecho fatal Tío No sacó Para nada Bien No No sacó Para nada Bien Muy buena Muy buena Muy buena Me ha visto que me he ido Para atrás Y la dejada Ha sido Ha sido Perfecta Vamos Vamos a jugar Con la Profundidad De nuevo Fuera Qué lástima Tío No sé sacar En el online Parece que no sé sacar Vale Bueno Bueno Y el contrapie Qué malo Pablo Qué malo Eres Pablo Tío Pues otro break Mira cómo se alegra Qué malo Por Dios Qué ha sido eso Tío Qué raro Hace un golpe Muy raro Como una dejada ¿No? Llega No 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 De mierda Tío A ver si Mejoro Buen globo Oh Vaya dejada de mierda ¿Sabes? Nada Tío, Pablo, es que se me ha repalado otra vez El puto joystick de mierda, joder Me sudan las manos Su puta madrilla, tío Eso lo tenía ganado, joder Bueno, creo que lo tenía ganado Buenísima 40, tío Se me escapa, eh Ese golpe es muy malo No, muy buen contrapié ahí Muy buen contrapié ahí Vamos a por todas, eh Vamos a por todas, pero ya Ahí está Eh, eh, otra vez Es que lo hago mal, tío Lo hago yo mal, solo Vamos Mira cómo lo celebramos, ¿sabes? Ah, qué guapo, tío Venga A la T Red Vale, bien Vamos a sacar abierto esta vez Y lift a DT Es que no saco abierto, ¿sabes? Confío mucho en el revés de Novak Buen ángulo ese Buena Se le ha hidrado ya Se le ha hidrado ya Metrónomo No sé muy bien lo del Metrónomo Pero Ok Ay, qué pena, tío He intentado sacar de la pista, ¿sabes? Lo sabía que se me quedaba, tío Lo sabía que se me quedaba, colega Vale, está jugando muy para atrás Tampoco, tío Me la juego Se me ha ido muy arriba la bola Se la ha puesto muy, muy fácil Tampoco, tío Nada, ¿eh? Cero Cero timing Hostia Vaya saltar con guapo, ¿sabes? Vaya saltar con guapo Porque se nos ha quedado más arriba La bola Estaría bien que lo dejase Porque me gustaría ver este punto Pero obviamente no lo iba a dejar Me cago en todo lo que hable Joder, qué mierda de revés, Pablo Estoy haciendo golpes muy malos Buena esa Cómo lo he pillado ya, ¿eh? He estado todo el rato Intentando pillar el contrapié Sabía que O sea Angulando, quiero decir Buena esa ¿Lo ves? Muy bien jugada, Pablo Muy bien jugada O sea Dejada Putamente mierda ¿Sabes? Sobre todo cuando voy Con un 4 2 Y es que no No hago bien los golpes Pedimos disculpas Qué putada Lo sentimos El logro desbloqueado Le estoy desbloqueando El logro Ángel Qué buena esa Buenísima ¡Vamos! Buenísima Tenemos que empatar aquí Buenísima Buenísima esa Se ha ido demasiado Para el lado Se ha ido demasiado Para el lado Bueno Ya estamos Apuntando un poquito Mejor Buena esa Bien Vámonos Otra vez el contrapié Lo hemos pillado ahí Bueno Una de esa Uf Uf Atarda mucho En salir Lo de fuera Creía que había sido Entre todo Quería invertirme Llega Joder Lo hemos matado A correr Por cierto No lo he comentado Porque no sé Si voy a subir el vídeo Así o le quitaré Mi audio ¿Vale? O sea Así se siente más real Creo Pero No sé Si le quitaré El audio Dejaré las mejores jugadas O lo cortaré Simplemente Creía que iba a subir Se ha descentrado Se ha descentrado Yo creo que se ha descentrado Un poquito Federer O eso O estoy empezando A saberle jugar Fíjate Aquí he estado yo Por Por jugarle cruzado Pero en el último momento He cambiado El paralelo Ostras Chaval Llegas Llegas Ah Que putada Muy buena Muy buena Esa dejada Muy buena Esa dejada Buenísima De hecho Porque es que ha sido Perfecta Subía ahí A la red Toma El resto Ganador Aprovechando Un segundo Débil A 146 ¿Sabes? Buenísima Me ha Me ha callado La boca También ¿Sabes? Vamos a jugarlo Con la profundidad Otra vez ¿Llega? Sí Va a llegar Uy La contradejada Uy La contradejada Chaval Se me ha quedado En la red Por muy poco Como un metido Y hemos bajado La cabeza De la pala Increíble Ay tío Quiero hacer Un buen paralelo Tío Esas quiero hacerlas Bien Pero es que no me sale De derecha Lo tengo más fácil O al menos Lo hago más fácil Uf Estoy jugando Ahora mismo Bastante mal Creo que los dos Estamos jugando Un poquito mal No se ha invertido ahí Y aquí ya Otro golpe malo Y ya estaría Venga va No me ha ganado De milagro Porque yo he estado Jugando fatal Tenemos que ir al contrapié Si hubiese subido Me hubiese reventado Y la tira afuera Y la tira afuera Es que así se la ponía Paralelo De derecha Le iba a venir Muy cómoda Tío Muy muy cómoda A ver si hago Un saque bueno Tío Qué mamón Con los Lobos Tío Qué bien le sale Le ha salido De puta madre Subimos Buena Pero Pero es que mi muñeco Se queda ahí Para en la red Joder Qué putada Le estoy diciendo Que se vaya para atrás ¿Sabes? Y no se va Eso es una de las Pocas cosas que Veo bastante mal Al juego Pero bueno Se puede vivir con ello ¿No? No tío ¿Por qué se me queda Fuera colega? ¿Por qué? Tenemos que remontar esto Segundo Saque No se lo espera Bueno Si se lo espera Porque ha visto Angulamos Para atrás Para atrás Es que no me deja Ir para atrás Joder Si no iría Directo En diagonal Me ha jugado muchísimo Pero bueno Es que tenía un 40 Nada Un nada 40 ¿Sabes? Vamos a ver Si podemos romper Oh oh No Complicada Hacer un globo Así es muy complicado Porque vas Súper apurado Tío Buen ángulo Subimos No fuera 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 Como veis Aquí he estado Intentando también Jugar un poquito Con las Profundidades Pero Bueno Venga tío Va Oh oh Le hemos pillado ahí El contrapié Hay que cambiarle El juego No hay que acostumbrar A hacer lo mismo Pizar tres puntos seguidos Pero luego Hay que cambiar Hay que buscar El cambio Hay que buscar El cambio Aquí ya me esperaba Yo esto Entra Hija de su prima Entra Me cago en todo Tío Vamos a cambiar Aquí tío Muy buena Me lo esperaba Mira mira Está reventado Federeren Estamos haciendo correr No hombre No Complicadísima Hace un globo Buen ángulo Oh oh Perfecto Perfecto Qué mamón Qué mamón Qué mamón Muy buena esa Las dos subidas A la red Que ha hecho Y yo tío Se me van Por muy poco ¿Sabes? Nada Ya está Perdido Vale Ojo Cuidado Que se nos complica Esto Ni yo Ni uno Joder Ni uno Tío Es que ni un saque bueno ¿Sabes? Toma Encima doble falta ¿Sabes? Vamos Pero dale fuerte Joder Joder Colegas Pa' casa Bien No le ha salido bien el globo Se le ha quedado muy 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 cortito Y menos mal que se le ha quedado cortito Porque si no Si no Y yo de verdad ¿Qué está pasando con los saques, colega? O sea No me lo explico ¿Qué? Y yo ¿Pero qué pasa? Ahí bajó, hijo ¿Qué pasa? Porque es que no me la estoy jugando El segundo saque No me la estoy jugando para nada Tío Y aún así Va a llegar Llega esa crack ¡Vamos! Estamos en el partido Mira Y yo Se alegra demasiado ¿No? Tranquilo Jogovic Tranquilo Se alegra demasiado A ver Era punto de partido Para Para Federer O sea que Nada, tío Me cago en su puta madre Nada, tío No podía haber sido O sea Un buen saque No No podía haber sido Pero vamos a ver No me estoy Y yo ¿Pero qué mierda es esta, tío? Se cago en la puta Si no me estoy jugando El puto segundo saque Y he hecho tres dobles faltas Joder Qué estafa Coño Quería ganar Su puta madre, tío Injusto Las putas dobles faltan Si me ganas Que me gané bien, tío ¿Sabes? Joder Qué putada, tío Vamos a echarnos otra Con otros tenistas Y yo Es que Es que me cago en la puta Quería ganar Con Jokovic Coño Sí Gracias.